¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Tulipán Lara. En la hermosa tarde de hoy me encuentro en el frijolar de Doña Mari. Ya estuvimos revisando y anduvimos arrancando un poquito de hierba que ya empieza a crecer y ya nos dio hambre. Pero lo bueno que tengo esto, miren. ¿Ya saben qué es? Así es amigos, es capulín y voy a preparar un delicioso atole. De este lado ya tengo el agüita hirviendo, así que lo voy a agregar para que empiece a soltar su color. Miren, justo en el momento que está hirviendo voy a agregar la frutita. Así voy a dejar que empiece a hervir otros minutitos para que suelte el colorcito. Y poder preparar el atolito. Miren, esta raíz me sirve de asiento, así que aquí voy a estar esperando. Díganme en los comentarios si ustedes conocen el capulín y si lo han probado. Miren amigos, ya hirvió bien. Ahora sí lo voy a bajar con estos mantelitos ecológicos. Lo voy a poner de este lado a que se enfríe. Amigos, ya se entibió un poco, así que lo voy a pasar a la jarra. Así como está, miren. Con todas las frutitas, así como hirvió. Ahí ya se bajan. Se quedan pegados. Vamos a mover para que se bajen todas. Agüita para sacarle todas las frutitas. Miren, quedó bien rojito. Parece agua de jamaica. Ahora sí amigos, lo voy a colocar otra vez. Y con ayuda de este colador le voy a retirar. Las frutitas, voy a poner hirvió otra vez. Pero ahora sí colado, miren. Ya sin las frutitas. El puro líquido. ¿Me vieron? Ahí está. Y ahora con ayuda de esta cuchara voy a empezar a batirlos. Para sacarle todo, todo el juguito amigos. Se van pelando las frutitas. Van quedando puras semillitas. Observen. Esta es la frutita como tal amigos. Miren, así es como va quedando. Y esta ya es la semilla, vean. ¿Me vieron? Esta ya es la semilla. Así que así lo voy a hacer para que se caigan. Queden solo las semillas. Le voy a agregar otro poquito de agua para escurrirlo ahí. En el trastecito. Miren, como voy exprimiendo. Va saliendo más juguito, ¿ya vieron? Así que vamos a poder agregarle más. Miren. Para que esté bien rico. Así otra vez. Bien refregado, bien machacado. Para que salga todo el colorcito. Ya he terminado de refregar las frutitas. Y he agregado el líquido acá. También le voy a poner un pedacito de canela. Para que empiece a soltar su sabor. Y de una vez le voy a agregar el azúcar. Ustedes también pueden utilizar azúcar. Blanca, morena o piloncillo. La que sea de su agrado. Ahí está. Con eso basta. Así le voy a soplar para que hierva. Miren, de este lado tengo un pedazo de masa. Que voy a batir en este poquito de agua. Para agregárselo al jugo de capulín. Y así formar el atole de capulín. Que ya está hirviendo, miren. Ahí anda la canela. Ya se puso roja. Anda ahí nadando la canelita. Así voy a batir todo. Que quede bien batidita la masita. Y ahorita voy a agregar con el colador. Listo. Ya quedó el agüita de masa. Ahora sí, con ayuda del colador. Se lo vamos a agregar aquí. Al juguito de capulín. Así miren. Ahora sí se quedaron las impurezas aquí. En el coladorcito. Ahora sí, con ayuda de esta cuchara. Voy a empezar a menear. Para que no se pegue. Tiene que volver a hervir, amigos. Para que se cosa bien la masita. Y voy a probar, amigos. Si ya está bien de dulce. Y si siento que le falta, pues le voy a agregar ahorita. ¡Ah! Justo, amigos. Ay, no sé. Pero tengo ese don, amigos. De que agregarle y ahí queda. Miren, amigos. Como está hirviendo. Así que ya lo voy a bajar. Con mucho cuidado. A nuestra mesita, miren. 100% natural. Ahora voy a esperar. Que se entibie un poquito. Para poder servirnos y probarlo. ¡Miren, amigos! ¡Ay! Se anda cayendo. El atole ya se está vendiendo. Como se pueden dar cuenta. ¿Y qué tal? ¿Sí les gustó? Sí, muy sabroso. Ah, ya ven. Ahora sí ya me voy a servir para poder disfrutarlo. Porque me están contando que está bien rico. Así que voy a comprobarlo. Ahí está, miren. Y está bien bonito el color también, miren. Díganme en los comentarios si ustedes lo han probado. Y que qué tal les ha parecido. Adiós por esta oportunidad que nos da para tomar este atolito. Todavía está caliente. Pero está rico, amigos. Como se dieron cuenta, es súper fácil de preparar. Así que se los recomiendo que lo hagan. Y nos vemos en el siguiente video. Voy a seguir trabajando. ¡Adiós!